Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Súper martes 8 de enero. Hoy sí, hoy ya toca vuelta a la normalidad, al cole, al trabajo, a guardar los adornos, a ponerse a plan. Hablaremos del octavo barómetro de la familia con María José Olesti. ¡Gracias! María José Olesti es la directora general de The Family Watch. Muy buenos días, María José. Muy buenos días. Gracias de entrada por retrasar la presentación del barómetro unos minutos para atender a las mañanas a Radio Nacional de España. Muchas gracias, muchas gracias. Si hubiera que buscar un titular de este octavo barómetro de la familia, que vamos a conocer de manera prácticamente inminente, ¿cuáles serían los principales titulares de este año? Pues yo creo que, en primer lugar, por ser un barómetro que pulsa las necesidades y los intereses de las familias españolas, pues que el 83% de las familias consideran que hoy existen mayores dificultades para formar una familia que en generaciones anteriores. Por ejemplo, ese sería un titular importante. Y otro también podría ser que a las familias les sigue preocupando todo el uso de Internet y también todo el tema de la adición al juego y a las apuestas online. Apuestas online, básicamente deportivas. La percepción que tienen de ellas los encuestados es que es un peligro, precisamente, para cualquier aspecto de la sociedad, pero en este caso para las familias. Efectivamente, las familias encuestadas siguen viendo como algo perjudicial para la sociedad, que de alguna manera fomenta también esa publicidad, fomenta la ludopatía entre los más jóvenes. Así opinan para 8 de cada 10 de las familias encuestadas, que es un índice importante. Y, desde luego, tampoco están muy de acuerdo en que se anuncien, especialmente durante acontecimientos deportivos, que vayan ligadas a acontecimientos deportivos. Exactamente. Muchas veces en horario infantil, dentro de ese tipo de espectáculos, anuncios incluidos en horario infantil. No sé si este tipo de peligros, María José, por así decirlo, entiendo que se han ido incrementando en los últimos años. Seguramente en el primer barómetro ni aparecían las apuestas deportivas en Internet, o aparecían a lo mejor de manera más residual, y ahora veo que se convierte en un problema de primer orden. Efectivamente, es que en los últimos años en España ha crecido de una manera exponencial. Y hay una gran preocupación por parte de los expertos y de los especialistas, que las consideran ya como una de las adicciones que ellos denominan comportamentales. Y que, por tanto, inciden muy directamente, no solo en el aspecto del individuo social, sino especialmente cada vez más en los menores y luego en su propio desarrollo. ¿Y se aprecian diferencias entre los miembros de una familia a la hora de enfrentarse a este problema? Es decir, ¿la preocupación es igual entre los progenitores o entre los hijos? No sé si el miedo es igual o hay matices por grupos de edad, por ejemplo. Sí, hay matices, desde luego, por grupos de edad. Una de las cosas que quizá se ve más claro es que ese anonimato y esa facilidad al acceso en este tipo de apuestas, pues se ve claramente que los adultos lo ven de manera muy diferente a los más jóvenes, especialmente a los menores de edad, que muchos de ellos ya son nativos digitales y que, por tanto, el acceso y la manera en que acceden a este tipo de apuestas, pues primero el anonimato y después esa facilidad hace que sea todavía más perjudicial y más preocupante. Quizá nosotros, eso es una de las que hemos ido viendo durante estos últimos años, en los que desde The Family Watch además hemos trabajado presentando incluso una propuesta de ley, una PNL que regule este tema y que realmente consigamos una ley que sea más eficaz y que realmente regule correctamente este uso. Hablábamos al principio, como principal titular de ese dato contundente, un 83% de los encuestados consideran que ahora es más difícil formar una familia de lo que fue a lo mejor para sus padres o hace unos años o hace unas décadas. Si hubiera que buscar soluciones a la hora de intentar reducir ese porcentaje, ¿cuáles podrían ser? ¿Cómo podríamos hacer más fácil que la gente se animara a formar una familia? Pues está claro que, desde luego, el dato a nosotros nos ha preocupado. Pero también es verdad que cuando lo vemos en una franja de menores de 45, mayores de 45, destaca especialmente en los menores de 45, esas dificultades. Quizá ahí es importante, y nosotros también desde The Family Watch hemos trabajado mucho, insistimos en el hecho de que la familia se considere algo importante, y que sea bien visto como un valor desde el punto de vista social. Y quizá aquí también es interesante destacar que, lógicamente, necesitaremos que haya un apoyo por parte de la pareja. Se ha visto claramente reflejado también en el barómetro, que esas dificultades para formar la familia, y a la hora también de dar ese paso tan importante y tan necesario, especialmente en España, que es tener hijos, se exige claramente un apoyo de la pareja, una mayor estabilidad laboral, mayor flexibilidad también en los horarios, y desde luego mejores recursos económicos. Y cómo no, ese tiempo, que es un bien tan escaso, y que hoy por hoy también reclaman, también desde el barómetro. Cuando hablamos de familias, María José, hablamos de todo tipo de familias, monoparentales, tradicionales, cuando hablamos debajo del paraguas de la familia, ¿de qué estamos hablando, por cierto? Efectivamente. Nosotros aquí lo único que preguntamos es si tienen hijos, si forman una familia, pero nunca entramos a qué tipo de modelo de familia, y ahí es la libertad de cada uno a escoger, bueno, pues cómo quieren formar. Es el modelo de familia, el que quiere organizarse, eso es. Efectivamente. Y en el tiempo analizado, yo no sé si ha habido cambios en las ayudas a las familias, o siguen, digamos, estancados. Bueno, ha habido, sí que se nota que ha habido algún paso importante en esas ayudas, ¿no? Lo hemos visto en los permisos de maternidad, paternidad, de paternidad, y efectivamente las familias en eso son muy sensibles, ¿no? Al mínimo cambio, a la pequeña iniciativa, por pequeña que sea, rápidamente se acogen a eso. Sin embargo, bueno, pues las familias no están pensando en que realmente todo el apoyo vaya a venir por parte de las instituciones públicas. Realmente se dan cuenta que hoy por hoy no es el apoyo, el último apoyo, y ojalá esto lo vean claro también los políticos para que vean que realmente se necesitan más ayudas y se necesita mayor apoyo para que las familias puedan cumplir esa función tan imprescindible, ¿no? En la sociedad. ¿Y cómo estamos en comparación con otros países? Siempre se ha dicho que en la cuenca del Mediterráneo se nos llena la boca de hablar de la familia, pero luego las ayudas, las administraciones, cuando hacemos una comparación con Centro Europa o con los países nórdicos, nos llevan ventaja. Aquí hablamos mucho de familia, pero las ayudas parece que las dan mejor en otros sitios. ¿Cómo salimos en esa comparación con otros países de Europa, por ejemplo? No salimos muy bien parados todavía. Creo que nos queda un camino por recorrer. Se han ido dando pasos, pero siempre pasos muy tímidos, muy pequeños, y desde luego hay otros países que nos llevan la delantera desde hace años, no solo los países nórdicos, sino incluso algunos que están muy en nuestra órbita, muy cercanos a nosotros, como es el caso de Francia, ¿no? Y son países en los que se encontraron con muchas de las preocupaciones que tiene España ahora y atajaron el problema desde hace tiempo. Por tanto, muchas de las situaciones que hoy, de las que hoy adolece en la sociedad, pasan muchas de ellas a través de la familia y es necesario poner en valor ya no solo a la propia institución familiar, sino también el mayor reconocimiento de la maternidad, de la riqueza que tienen las relaciones intergeneracionales, etc. ¿Y la inseguridad en el trabajo, en el sistema laboral, es el peor enemigo para la creación de las familias, para tener hijos o hay alguno más? Es un factor más, es un factor más. ¿Y qué otros hay? Desde hace años trabajamos por un término que es el de la flexibilidad. Pensamos que la seguridad en el empleo es importante para las familias, pero también que haya una flexibilidad en el horario, no solo en el tiempo, sino en el espacio, y que también, bueno, ese apoyo de la pareja que siempre aparece como algo importante, porque le da estabilidad y a lo que formar una familia exige, ¿no? Y por último, como si fuera la ficha técnica de una encuesta, ¿cuál es la metodología de este barómetro que vamos a conocer ahora en unos minutos? ¿Cuál es la metodología que han seguido para alcanzar todos estos datos? Pues esto ha sido realizado por GAT3 y ha sido una encuesta en vía telefónica a 600 familias de todo el territorio nacional. Y el resto de los datos lo vamos a conocer ahora dentro de unos minutos en la presentación de este octavo barómetro de la familia de The Family Watch. María José Olesti, es la directora general de The Family Watch. Muchas gracias, María José, por estar con nosotros y por aguantar un pelín esa presentación que ahora ya van a poder compartir el resto de compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días. Adiós.